¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. ¡Oh, qué asco incluso mirarlo! ¡Oh, no! Lo olvidé por completo. Había una cucaracha adentro. ¡Qué asco! Creo que está viva. ¡Qué pesadilla! ¡Corre hacia mí! ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. ¡Qué extraño, pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. ¡Oh, no! Lo sé. ¡Abre tu plato! ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves. ¡Me encantan! Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. Te queda bien. Bueno, ya que has terminado, estoy listo para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. O has olvidado que es mío. Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso. No te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. Vaya, espanta azul. ¡Genial! Oh, no, me rompí la uña. Déjame ayudarte. ¡Toma! ¡Huele delicioso! Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. No pienso invitarte ni una gota. ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! Esto está delicioso. ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? Qué extraño, ya no sale nada. ¡Hola, Miranda! ¡Estoy harta de tus trucos! Oh, lo siento, estuvo delicioso. Oye, me tiraste la lata a la cara. Deja de enojarte, abre tu plato. No hay nada, hay un extraño botón rojo. ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Oh, voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. Miranda, ¿qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos. Me gustan. Nuevas sensaciones. Eso se ve extraño. Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. Oh, son muy ácidos. ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser. Lo siento. Creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres, empiezas tú. Vaya. Es una jeringa con gel dulce y caramelo explosivo. Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. Me da miedo. No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. Lo tengo. Genial. Es un jarabe dulce. Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. Vaya, qué brillo tan increíble. Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. Esta es mi comida. Tengo fuegos artificiales en la boca. Genial. Quiero más. Vaya, es un efecto muy inesperado. Mira, Emma. Creo que es hora de apagarte. Aguanta, Miranda. Vaya, ayudó. Fantástico. Gracias, Emma. Ahora es tu turno. Oh, no. Tengo miedo. Tengo que abrir la caja. Mira, sale vapor. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. Qué pesadilla. Mi lengua está ardiendo. Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. Oh, no. Ahora va a explotar. ¡Juego! Estoy ardiendo. Ayúdame, Miranda. Oh, no. Eso no. No hacia mí. ¡Mételo! Oh, vaya. He vuelto. Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy. Me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. ¿Quién será la primera en presionar el botón? ¿Emma? Vamos, empieza. Presionaré el azul. Espero que no me decepcione ese color. Emma, lo siento, pero tendrás que lidiar con esto. Un montón de patas de pollo. Crudas. Son tan viscosas. Qué asco. ¿Los podría usar en películas de terror? Lo siento, Emma. No tengo otra opción. ¡Qué asco! ¿Y qué voy a hacer con estas patas de pollo? ¡Por favor! ¿Cómo que qué? ¡Comerlas! ¿Comerlas? ¡Qué pesadilla! No me ha pasado nada más asqueroso en la vida. Voy a vomitar. ¡Qué asco! Tengo que continuar con el desafío. Bueno, espero que mi botón azul sí me traiga suerte. Tienes razón, Miranda. ¡Felicidades! Un montón de hamburguesas grandes. Y muy deliciosas. Mmm, fantástico. Buen provecho. ¡Vaya, genial! Puedo comer. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Gracias, señor presentador. Estas hamburguesas son tan deliciosas que no puedo parar. Me alegra. No me importa la dieta. Soy hermosa así también. Oh, no. Creo que exageré un poco. No debí comerlo todo a la vez. Ahora ni siquiera puedo moverme. Finalmente se me ocurrió una idea. Sé lo que puedo hacer con estas patas de pollo. He oído que las brujas hacen pociones con ellas. Eso es exactamente lo que haré. Y creo que me saldrá muy bien. Desde pequeña soñé con ser una bruja. Y finalmente mi sueño se cumplió. Solo queda probar la poción. Y el señor presentador será un excelente sujeto para la prueba. Oh, un vaso. Tengo mucha sed después de esta hamburguesa. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el vaso es tan grande? ¡Oh, no! ¡Oh, yo soy el pequeño! ¡No! Parece que funcionó. ¡Oh, Dios mío! Ahora tú sabrás cómo meter patas de pollo crudas a mi caja. ¿Qué has hecho? Devuélveme a mi tamaño normal. No quiero ser tan pequeño. Oh, yo no me negaría a ser tan pequeña. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tú sí que necesitas de mi poción. Aquí tienes. Sí, ahora soy delgada y hermosa otra vez. ¿Quién será la primera esta vez? Emma, vamos, empieza. En esta ronda elegiré el botón rojo. ¡Genial! ¿Por qué detrás se esconde? ¡Mermelada de fresa! ¡A todos les gusta la mermelada de fresa! ¡Es tan dulce y deliciosa! Emma, cúbrete la cabeza. ¡Aquí viene la mermelada! ¡Ah, qué es esto! Es algo viscoso, pero parece que es sabroso. ¡Mmm, es mermelada de fresa! ¡Fantástico! ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Qué tiene fresas enteras dentro? ¡Mmm, fantástico! ¡Por fin tuve suerte! ¡Mmm, ¡mum, no! Estoy muy feliz por ti, Emma. Miranda, es tu turno de presionar el botón. La última vez tuve suerte con el botón azul. Espero tener suerte otra vez. Miranda, esta vez tendrás el regalo de todos los monos. ¡Plátanos! Espero que te gusten. ¿Eso es todo? ¿Un plátano? Pensé que habrían más. ¡Por supuesto que los hay! ¡Ay, demasiados! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es todo! ¡Ah, ahora puedo comer muchos plátanos! ¡Ay, demasiados! ¡Oh! Olvide uno. Oye, ten cuidado. ¿Quieres matarme o qué? Bueno, dejaré de perder mi tiempo hablando contigo. Es hora de comer estos plátanos deliciosos. Oye, ten cuidado con las cáscaras. ¿Miranda? ¡No seas tan desordenada! Pon las cáscaras en otro lugar. ¡Ya basta! Bueno, llegué a la caja de Emma. ¡Ah! ¡Emma es un zombi! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Me caigo! ¡Oh, Dios mío! Creo que fue una gran broma. ¡Qué ingenuo! Empezamos esta ronda. ¿Miranda? Bueno, veamos qué hay detrás del botón amarillo. No es una mala elección. Detrás de ese botón se esconde la miel. ¡Muy fresca y dulce! Debería probarla primero. ¡Mmm, muy sabroso! Miranda definitivamente no se decepcionará. ¿Qué es esto? ¡Es algo muy pegajoso! ¡Qué asqueroso! ¡Se extiende por mi cuerpo! ¡Oh, es miel! ¡Genial! ¡Oh, no! Parece que no solo a mí me gusta la miel, sino a estas criaturas. ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¡Qué extraño! Miranda volvió a presionar un botón. Bueno, no importa. Le daremos un poco de algodón. ¡Qué extraño! No solo quiere algodón, sino fideos también. ¿Más? ¿Más? ¡Está bien! Entonces, un poco de leche para ti. Bueno, Miranda, es hora de echar todos estos ingredientes. ¡Aquí vamos! ¿Qué es esto? ¡Tenía suficiente con la miel! ¿Para qué quiero todo esto? Ahora ni siquiera puedo seguir comiendo la miel. Estoy cubierta de algodón y fideos. ¡Aun quedó un ingrediente! ¡Leche! ¡Como la cereza del pastel! ¡Oh, sí! ¡Lo que me faltaba! ¡Las abejas se comieron todo! Y ahora ni siquiera puedo limpiarme este algodón. Bueno, ahora puedo continuar con el desafío. Emma, presiona el botón. Espero que el rojo no me decepcione. ¡Oh, oh! No deberías haberlo elegido. Te esperan unas cosas muy espeluznantes. ¡Son cangrejos vivos! ¡Son tan aterradores! Y te atrapan los dedos. Duele. Emma, lo siento, pero son las reglas. ¡Ah! ¡Quítame esto! ¿Por qué se mueven? ¿Qué? ¿Son langostinos? ¡Están vivos! ¡Están sentados sobre mí! ¡Que alguien me ayude, lo suplico! ¡Quieren comerme! ¡Ayuda! Vaya, nunca nadie había salido corriendo de la caja. Aparentemente los langostinos sí que asustan. Emma, eres la primera de nuevo. ¡Vamos! ¡Hey, deja de dormir! Es hora de empezar la nueva ronda. ¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok, quiero el botón azul. ¡Mala suerte! Tengo una pecera de algas apestosas. Apesta, pantano. ¡Oh, no! Ahora yo también apestaré. ¿Por qué me están tocando tantas cosas horribles? Ni siquiera tengo perfume. Sí, te vendría bien. Bueno, me voy de aquí. Miranda, es tu turno. Elijo el amarillo. Creo que te tengo que dar algo viejo. Solo queda encontrarlo. ¡Exacto! Miranda consiguió una lámpara antigua. Según las leyendas, aquí dentro vive un genio. ¡Vaya! Así tendrá que cumplir mis tres deseos. Solo tengo que frotar bien la lámpara. ¡Hola! ¡Wow! ¡Realmente había un genio dentro! ¡Puede cumplir tres deseos, Miranda! Comenzaremos con mucho dinero. ¡Hecho! ¡Vaya! ¡Ahora soy muy rica! ¡Miren cuánto dinero hay aquí! ¡Eso no es justo! ¡Yo también quiero mis tres deseos! ¡Dame la lámpara! ¡Es mía! ¡Oh, vaya! Parece una lámpara de Aladín. ¿Qué has hecho? ¡Era mi lámpara! ¡Y mi genio! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Ahora apesto! Solo veo una salida. Las algas en la cabeza le van bien a las sirenas. ¿Qué? ¿De dónde salió esta cola? ¿Soy una sirena? ¡No! ¡No es lo que quería! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Vuelve! ¡No quiero tener cola de pez! ¡Ayuda! ¡Vaya! Resulta que ese genio no siempre es tan amable. ¡Qué bueno que me dio mucho dinero! ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces y yo solo tengo un chocolate? Espero que al menos sea sabroso. Oye, ten cuidado con la envoltura. Ok. Deja de quejarte. Tengo una idea. Voy a dividir el chocolate en varias partes sabrosas. Esta sierra me ayudará. Yo tengo miedo. ¡Oye, basta! Ten cuidado. Oh, lo siento. Fue sin querer. Bueno, como sea. Voy a seguir con mi barra de chocolate. Ahora parece que tengo más. Increíble. Muy sabroso. Sí, como sea. Ahora es mi turno de comer chocolate. Pero primero tengo que deshacerme de los envoltorios. Ahora puedo comer. Vaya, ¿de dónde viene ese apetito? ¿En serio sabe tan bien? Por supuesto. ¿Y saben qué combina perfecto con el chocolate? La leche. ¿Pero por qué me tiran todo a mí? No tienen idea lo delicioso que se ve esto. Chocolate con leche. ¡Mucho chocolate! ¡Mucho chocolate! ¡Mucho chocolate! ¡Delicioso! ¿Qué estás mirando? John, tú también puedes empezar a comer. Se me ocurrió una gran idea. Simplemente comer los chocolates es aburrido. Será mucho más genial construir una gran torre con ellos. Y usaré Nutella para poder unirlos. ¡Será perfecto! ¡Vaya, John, eres un verdadero constructor. Lo sé. Me gusta mucho. Especialmente si se trata de torres de chocolate. Nosotras también queremos probar. ¡Aquí vamos! ¡Oh, ¿qué están haciendo? ¡Qué tiembla la torre! ¡Oh, John, lo sentimos! Los chocolates estaban muy sabrosos. Está bien. Me salvó el casco. ¡Caya! ¡Miren cuántas patatas tengo! Ustedes tienen miles y yo tengo una pequeña papita. Solo puedo mirarla a través de una lupa. La muestra es muy deliciosa. Es hora de probarla. ¡Mmm, fantástico! John, es tu turno. ¡Por fin! Tengo mucha hambre. ¡Oh, no puedo abrir la tapa! Necesito ayuda adicional. Esto es otra cosa. Voy a mostrarles cómo comer patatas fritas. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, eso dolió! ¡La reserva eres! Bueno, ahora puedo comer mis golosinas. ¡Mmm, esto es increíble! ¡Uy, que eso dolió! Lo siento, es que está muy sabroso y no puedo controlarme. ¡Ah, eso dolió! ¡Basta! No puedo detenerme. ¡Está sabroso! Tienes que dejar de tirarnos las latas. El casco me ayudará. ¡Otra vez no! Creo que podemos darle una lección. ¡Ah, me caigo! ¡Por favor! ¡Me ayuda! Emma, no tienes suerte con los dulces. Gracias, Mr. Obvio. No lo hubiera entendido sin ti. Pero no todo está perdido. Incluso el caramelo más pequeño puede crecer un poco. Utilizando tecnología. ¡Guaya! No sabía que eso era posible. ¡Mmm, es muy sabroso! John, es tu turno. Voy a comerme todos los dulces a la vez. ¿Están listas? ¡Sí, estamos listas! Pero creo que tú no. ¡Oh, no! Ya no hay más dulces. Creo que cogeré unos cuantos por aquí. ¡Oye, manos afuera! ¡Son míos! ¡Y no pienso compartirlos! ¡No! ¡No! Voy a pensar con qué color empiezo. Creo que jugaré la lotería. ¡Vaya, qué genial! Veamos. Verde. ¡Ahora comeré todos los verdes! ¡Delicioso! ¡Genial! ¡Yo también quiero algo! ¡Veamos! ¡Vaya, miren esto! ¡Es un enorme caramelo! ¡Y dentro hay más dulces! ¡Increíble! ¡Eso es mágico! ¡Yo también quiero! ¡Oh, lo siento! ¡No tuve tiempo de sacar! ¡Invítanos! ¡Por supuesto! ¡Soy muy amable! ¡Compartiré con todos! ¡Otra vez no tuve suerte! ¡Sólo un ojo de mermelada! John, ¿por qué te ríes? Tal vez sea uno, pero sigue siendo deliciosa. Creo que Emma me dio una gran idea para hacer una broma. Definitivamente se asustarán. ¡Ema, mira lo que hiciste! ¡Ahora solo tengo un ojo! ¡Qué pesadilla! ¡Sácalo de aquí! ¿Qué? ¡Me atoré! ¡Oh no! ¡La gente está sufriendo por mi culpa! ¡Qué película tan interesante! ¡Ah, pero ¿de dónde viene esto? ¡Un ojo! Bueno, después de esa terrible broma, es hora de comer. Muy dulce, justo lo que necesitaba. De acuerdo, yo también quiero comer. ¡Delicioso! John, ¿qué estás esperando? Nada. Solo que tengo fuerza de voluntad a diferencia de ustedes. Pero tienen razón, los ojos están deliciosos. ¿Por qué no compartes con nosotras? ¡Somos amigos! No, chicas, lo siento. No les daré nada. ¿Qué está pasando? Veo demasiado bien. ¿Qué es esto? ¡Están saliendo ojos por todas partes! ¡Gracias!